¡Como está el lunes de animadito a esta hora de la noche para escuchar esta chirigota! ¡Kiko Rivera en directo te canta y además te presenta el cartel de la Semana Santa! ¡Kiko Rivera en directo te canta y además te presenta el cartel de la Semana Santa! Sin llevarme con nada y sin ser matao, he ganao más dinero y después tonto soy yo. Así soy yo, soy el hijo de un Rivera, de un torero muy guapera, un pedazo matao. Que se juntó con la mejor de la complejera y de dos chistes buenas se esperaban los meos. ¡Kiko Rivera en directo te canta y además te presenta el cartel de la Semana Santa! ¡Kicitamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Que está haciendo muy bien eso de cantar y de la gira, los conciertos, está llenando y se nota que está con una trayectoria ascendente. Bueno y estamos aquí de fiestita, ¿eh? Nos han trasladado a un chiringuito donde Kiko Rivera, bueno que saben ustedes que es DJ, se gana la vida como DJ llenando fiestas, que lo cobra muy bien, por cierto, el caché, ¿eh? ¿Han dicho a mí? Vendrá Kiko Rivera al carnaval de Cádiz este año. Voy a venir a cantar y a verlo aquí de cameo, de verdad. ¡Gracias! 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 La voz que ha salido desde el patio de Butaca. Las fans espontáneas. En la cuarta participación de esta chirigota en el concurso, se estrenaron en 2018 con este año ya nos despedimos. ¡Gracias! 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 Me hace gracia cuando escucho a alguien hablar sobre censura en carnaval. No entienden que el humor evoluciona Al mismo ritmo que la sociedad Te dicen que hay que verte a las mujeres Ya que no se le puede ni cantar Sabiendo que no pasa un puto día Sin que tenga más alguna que enterrar Si candidato pasó al frente Y entiende que en su cultura Tan humor, arcaito y rancio Hay que darle sepultura Si no da fama porque tu humor Y hasta ahí llega tu gracia Y el talento que te nace Cuando hablas de censura Lo que más gracia me hace Que no entienda que este templo para el mundo Es un ejemplo y un espejo y que me hace Con qué fuerza, con qué ganas Han defendido la libertad de expresión Aquí en el gran teatro falla Este templo de la libertad Donde no hay censura Letra muy aplaudida Se ha levantado parte del público Y la música, te nota también La música compuesta por José María Barranco El Lacio Autor, bueno, polifacético Porque hace, yo qué sé Composiciones para muchas agrupaciones Ha pasado también a los cuartos de final Con su comparsa La Chirigotera Y la chaquetilla La chaquetilla que tiene ahí unos detalles de torero Una chaquetilla de torero Con esos alamares Y atenta al autotune Que también en el popurrí Hacen referencia a él Mira, no te llevas la boca ¡Hasta! Yo sé que el vaso doble no lo sabe Porque has venido un poquito pa' ensañar Y lo que deberías de saberte También marcaste letra una alta No hagas más encajes de bolillo Sabemos que te sobra la humildad Dedícate este tiempo a tu futuro Que tu amigo aquí siempre estará El niño que siempre dice Con su tonito canalla Cambiaría un gran milatino Por seguida quien le falla No me falla A pone a llorar Como llora cada noche Cada vez que aquí cantamos Que los voces en la cita Al quemar, siemblar las manos Porque cambia algo y sin sentir Es por cantarla Que a suerte Somos altos calibrados Lo que viene a llamarse una encerrona López, menuda sorpresa la que se ha llevado Antoñito Molina La habrán ensayado Escondida sin que él se entere Ahí está ese homenaje cariñoso Me encantan estos momentos Paz, me acuerdo también del paso doble Que le dedicó la chirigota del bizcocho A su bombista, a Alba El año de Manuel del Muerto Que la chiquilla tenía una cara Desencajada diciendo Esto que es, esto que es Y va por ella Es que lo de Antoñito tiene un meritazo Porque claro Ir a ensayar con su chirigota Compatibilizándolo con sus conciertos Con sus giras Con sus canciones Y bueno Y decía Es que no me puedo perder El momento de salir con mi chirigota Porque esto es un grupo de amigos Que llevamos muchos años juntos Y quiero cantar la Cadi Porque lo llevo en la sangre Y esto es lo que hay O sea, me da igual Prefiero lo que sea Antes de quedarme sin cantar en el falla Pues muy merecido Muy merecido Y una carrera que se está forjando Y que es muy prometedora Como se nota que se está concursando ya Vienen con letras a pegar A sumar puntos Dos feticas Dice uno por ahí Y ahora estará emocionado A ver cómo canta ¡Para que yo hablara sobre mi madre A mí me pagaban Cinco mil euros Pero mi madre Pa' mí es sagrada Como veía Que yo no hablaba Subió al instante Veinte mil euros Pero mi madre Es más importante A treinta mil euros Lo subieron Pero a mi madre Yo no la vendo Ni por dinero Me dijeron Cien mil Es mi última oferta Y no me discutan Yo escuché cien mil euros Y dije Mi madre Una hija de puta He ganado Mucho dinero Y no tengo Ni pa' vivir Lo he ganado Por la cara Y me lo he gastado Por la nariz No veo a la gente No veo a la gente Como está ahora Con las de fuera Yo no comprendo Por qué se ensañan De esa manera El carnaval Dicen que es de Cádiz Y los jaditán Y no es verdad Porque todos somos Pueblos hermanos Todo mi apoyo Para el bizcocho Tú no hagas caso Porque esos son Unos envidiosos La chirigota buena Se ve que tiene Un trabajazo Porque me dicen Barco desde Sevilla Un vacilazo He ganado Mucho dinero Y no tengo Ni pa' vivir Lo he ganado Por la cara Y me lo he gastado Por la nariz Los cumples De esta chirigota El niño de Isabelita Dos Toman el testigo De esos carlos De Inglaterra Ahora como Pico Rivera Y con un tipo Muy chirigotero Están viendo Algunos detalles También de la puesta En escena De la escenografía Y siguen abrazándose Todavía no se lo creen Con la emoción De ese paso doble Y ese homenaje Que ha encantado A su compañero Los hermanos toreros El que perde lo de dicha Cristiano y Fran La carga La carga Que llega Desde el gallinero Oye que divertida Puesta en escena También Tu padre es un tío Ah tu madre es un tío He dicho Por el Kiko Rivera Tu madre es un tío Una rima Un poquito asonante Verso libre Verso libre Cantora Tienen la chaquetilla De atrás Que saben ustedes Que es una finca Que está aquí En el término municipal De Medina Sidonia Yo canto menos Que Melendi resfriado Tengo un oído Pa' pegarme a gente lao Veo la partitura Y no la entiendo La hago todo pa' arriba Pa' abajo Es un muerto Yo canto criminal Pero un tontún Es algo nuevo Y al que se la ha inventado Habría que comerle los huevos Yo me pregunto Por mi herencia Aunque sea un trajetorero Un fajín de costalero Yo creo que mi padre Lo tuvo que dejar Ha dejado pa' ti Cantora Y es de mi mamá Una casa de rocío Es de mi mamá Podiendo como está el tema Tendré que pensar Que lo único que queda Es mamá La herencia La herencia Que me dejó Mis abuelos O también Se la queda a mi madre Con mi madre Yo encantora Crecía y vivía Sin hacerle mucho caso A la policía Trabajar no me gustaba Porque cansa demasiado Y estudia más de lo mismo No saqué ni el graduado Yo salía De fiesta Siempre con amigos Y mi madre me decía Te la metes en un lío Al final le dije a ella Cuando fue a prisión Decía que mi amigo Y fue peor Julián Muñoz Una noche de invierno Después de un concierto Por la carretera Iba yo conduciendo Camino de casa Con varios colegas De repente Unas luces de color azul A mí me deslumbraba Un control antidroga Y tres guardias civiles Allí me esperaban Cuando vieron mi cara Frotaron sus manos Hombre, equipo, Rivera Parece usted el moche Quiero que me muestre Todo lo que lleva Y la guardia civil Y la guardia civil Comenzaba el registro Así de esta manera Marenero Tu boca Puerta a puerta Maletero Tu boca Maletero Tu boca Puerta a puerta Maletero Tu boca Con la mano Y la otra mano Se llevó un rato buscando Y al final le dije a tío Que ya me la comió Desde niño yo soñé Que un gran corero sería yo Pero tenía en verdad La jesuita De un picador En mi primera corría Cuando el coro fue a salir Subí al cielo Mi montera Y dije Va, viva por ti Y cuando salió el polito Me enganchó a mí por aquí Me ocurrió la gran barbarie Que ahora voy a describir Cuatro bordeletas Caramelo Dos tirabuzones Caramelo Puerta de campana Caramelo Y le dije en el suelo A ese torito bravo Te has llevado mis nojones A pelo ovejas Más que rabo Porque tú te ves bonita Te esquillas, abelita Una tarde Estaba yo Solo allí en mi salón Componiendo una letra Cuando iba a escribir El verbo a ser Con as y con c O sin as y con z Podobá En el siguiente renglón Escribí con amor Yo te echo veneno Ese hecho Con as o sin as Me rompe a quitar Lo que está de relleno Al carajo Me ha empezado de nuevo Y la voy a titular Con los bellos en pie Fue empezar A escribir Solo de ellos Me cago en mis muertos Con V o con B Y a buscarme Algo más sencillito Que no lleve H Ni V ni B Y a llamarla Se quema el viaje Viaje con B Viaje con B Al final Como siempre nos pasa Los grandes poetas Una inspiración Y la hice a los martinejales Y así comencé yo Mi nueva canción Mirando yo este cuadro Pensaría Mi madre tiene algo Que contarme El médico ese cargo ¿Quién sería? Que tiene muchas fotos Con mi madre ¿Y quién es él? ¿O no lo está viendo Pichamía? ¿Por qué ese hombre Se parece a mí? ¿A ti y a José María Barranco? Si tú y papá El médico el torero Soy de tener Bastante pelo Pichamía En vez de tener flequillo Tú le habrás Eregar los huevos No sea así Y cuéntamelo todo Con paciencia Prefiero hablar Mucho me honte El tema De la herencia El médico ya se está terminando Y llega ya su tema final No te dile que te quiero tanto Que nunca te podría faltar Los ojos ya me alumbran de nuevo Me abrillo y me llenan de luz Pero yo me quedo con mi pueblo Porque quien me ilumina eres tú Mi disco de platino es pa' ti Pa' ti el disco de oro y sus honores Que sepa que sin ti no soy feliz Que tú eres mi club de soñadores Con mi piano me adormida De ese tonto que te mira Hay que a ti de mi amor Eres lo que nunca imaginaba La aventura que soñaba Cuando escribo mis canciones Y por más conciertos que lo harán Y por muchos escenas de festivales Reina como escucha en tu puerta Al llegar los carnavales Al llegar los carnavales Al llegar los carnavales Y por más conciertos que lo harán Y por más conciertos que lo harán Fuente a pronto Fuente a pronto Fuente a pronto Así soy yo, soy el hijo de un vivera, de un jodero, de un bandera, me ha sobrado. Este es un gol, por la menor de la joderera, y de todo es muy buena, se esperaba lo mejor. A mí yo no hay boca de otra vez, pero es un niño de la Isabel. A lo dejas de rellos, 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 a lo dejas de rellos. ¡Qué buen pase, qué buen pase a esta chirigota derrota, los niños de Isabelita 2!